Grupo de Oro Presenta A través de sus cuentas en redes sociales, el gobierno michoacano informó sobre el bloqueo Fueron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Quienes exigen pagos pendientes por parte de la Secretaría de Educación Asimismo protestan por la reforma educativa Con imágenes de José Hernández, Agencia Cuadrati Juega, gana y diviértete a lo grande Casino Areña Próximamente